Amigos de la Región Digital, muy buenos días. Nos encontramos en esta ocasión aquí en la Presidencia Municipal de Julímez con la alcaldesa Angélica Luján Jiménez. Muy buenos días, alcaldesa. Muy buenos días. Para nuestros amigos de la Región Digital, inicio prácticamente de un año más de su administración. ¿Cuáles son los planes a corto plazo que se tienen en este municipio tan importante? Bueno, primero que nada, es uniformes con el predial que se está pagando ahorita, lo presente. Son los uniformes para primaria y preescolar. Es un compromiso y hace falta para todos nuestros jóvenes. Hace falta una ayuda. Como están las crisis, por eso mismo a todo nuestro territorio, a nuestra gente, que se presente a pagar el predial. Es una ayuda que no tienen idea. Para salir adelante necesitamos un granito de ustedes. En cuanto al, precisamente al tema del predial, ¿tienen ustedes alguna promoción, descuento, hasta cuándo, o cómo se está haciendo esta alcaldesa? Todo el tiempo se maneja un descuento el primer mes, el segundo y el tercer mes, el menos. Pero yo, en realidad, yo estoy dando un poquito más de descuento a aquellas personas que tienen años que no pagan el predial. Sí, sí me estoy poniendo en su zapato y lo que quiero es que tanto ellos se pongan al corriente, como nosotros que dejen a no. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a presenciar un acto muy importante, que fuera el apoyo para los lentes, a los ciudadanos, aquí de Julimen, por parte de un club. ¿Nos puedes dar mención de eso, por favor? Claro que sí. Muy contenta. Nuestra gente respondió muy pronto a todo ese servicio. Es de coach, viene coach, viene desde universitarios de Durango a Chihuahua a prestar sus servicios. Vinieron alrededor de 30 pasantes a hacer su práctica. La otomóloga Ortiz también, el cast en función. Desde Chihuahua, todo estuvo muy bien, bendito Dios. Beneficiados más de 300 personas. También el Club de Leones de Chihuahua, su ayuda, su aportación. Se revisó bien la vista. Se donaron lentes, tanto de aumento como de sol. Las operaciones que se van a hacer son en clínica con la otomóloga, que tienen un gran corazón para servir. Y hay operaciones que salen hasta de 25 y en realidad el costo, ellos nada más, es lo mínimo, que son unos 3 mil pesos. Entonces es mucha la ayuda para nuestra gente. Entonces este beneficio ya se prestó a partir del sábado y me imagino que se programó para entregar. Ya se hizo los exámenes en toda la gente y van a entregar los lentes. Así es, así es. Ya se hizo. Las operaciones las van programando porque la doctora pues mete 2, 3 pacientes. Está prestando su servicio en su clínica y pues bendito Dios que toda la gente acudió y logró esa oportunidad. Como le preguntaba yo al principio, alcaldesa, este inicio del año, ¿habrá cambios dentro de su administración o seguirá el mismo plan de trabajo que tiene? No, no, no. Vamos en conjunto y Dios quiera y más adelante no resulten. Entonces, pues definitivamente yo les he dicho, nadie les es indispensable, ni yo misma soy indispensable. Todo el tiempo va a haber una persona que ocupe el lugar, el que quiera trabajar va a trabajar y el que no, pues que le dé lugar a otro que quiera trabajar en realidad. ¿El plan de trabajo de desarrollo social que se implementó sigue en pie para este año? Sí, claro que sí. Perfecto. Bien, hay que apoyar a nuestros jóvenes. Lo primerito es el campo, el campo deportivo que está a la salida del carrizo. Allá hay muchos jóvenes que juegan soft, que juegan make. Sí, entonces hay que apoyarlos y ahí se va a enfocar lo principal. ¿Va a haber algún apoyo en especial para los jóvenes en lo que es deportivamente, alcaldesa? Sí, claro que sí. Los de soft van a salir, van a empezar y hay que apoyarlos hasta el final. ¿Los del softball, el equipo del municipio o es algún equipo en especial? Es del municipio y se está trayendo más jovencitas, es de diferentes ramas, está desde joven, joven pequeña, joven de 16 años y ya personas ya más adultas, van a salir fuera a competir. Se está trayendo en conjunto desde Mioji hasta Pulímez, entonces hay que apoyar y claro está, yo me uno al grupo también. En lo que se refiere al apoyo social a la gente, ahorita en estos tiempos de temporada, ¿ustedes están haciendo alguna ayuda para la gente que tiene problemas del frío? Mínimamente, porque todavía en Chihuahua no hemos tenido respuesta de cobijas, de despensas para esa parte. Sí ha habido despensas, pero son contadas y yo espero en Dios que ya se normalice todo eso. Perfecto. Algo más que quisiera a ustedes proporcionar de información, alcaldesa, por favor. No, pues muchísimas gracias a todos, auditorio, por escucharnos y a ustedes, y pues que vengan a pagar el predial, que sí nos hace mucha falta todo ese ahorro para salir adelante. Muy bien, pues le agradecemos mucho su información y seguiremos pendiente de lo que sucede aquí en el municipio de Julímez. Muchas gracias, buen día, alcaldesa. Gracias. Buenos días, amigos de la Región Digital.